Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Querido Pablo, muchas gracias por esa información tenística. Pero lo que sí queda claro es que quien ganó fue Jesús Julio, la alcaldía de Valladolid. Por eso está aquí como alcalde de la ciudad de Valladolid. Muchas gracias, querida Adriana, consejeros, presidente de la COE, vicepresidente de las Cortes, presidente de la Diputación, representantes del mundo local de tantos ayuntamientos, del Ayuntamiento de Valladolid y de otros ayuntamientos parlamentarios, en fin, representantes de la sociedad civil, agentes económicos y sociales de Valladolid. Yo quiero agradecer al mundo la invitación que me ofrece para hacer algo tan grato como es presentar en un desayuno de estas características a un amigo. Porque eso es lo que es para mí Jesús Julio, un amigo. Es la verdad una de esas personas que te encuentras un día y vas consolidando esa relación y con el tiempo no solo se convierte en un gran colaborador, sino sobre todo en un amigo. Eso sí lo hemos hablado en muchas ocasiones. La verdad es que él es una persona abierta, alegre, afable, entusiasta y, sobre todo, muy cariñosa, muy detallista. Es una persona que la vida le ha sometido a duras pruebas y por eso tiene convicciones muy firmes, sólidas creencias. Sin duda, eso ha moldeado su carácter en la última etapa y ha desarrollado una firme convicción de servicio a los demás que ha desplegado a lo largo de toda su actividad profesional en el servicio público, como muy bien recordaba el director del Mundo, Pablo, como presidente de la Diputación, que ha desarrollado una labor muy importante, como consejero de la Junta en dos ocasiones y ahora como alcalde de Valladolid. Para mí, ser alcalde de tu ciudad, de tu ciudad de sentimiento, como es Valladolid para Jesús Julio, es, sin duda, la cosa más importante que uno puede desarrollar. Y todas esas características que él ha ido recogiendo a lo largo de su experiencia vital y de su experiencia política, hoy las ejerce como alcalde de la ciudad de Valladolid. Cambiando, en primer lugar, los modos y maneras de tu predecesor. Yo creo que en poco más de un año nos hemos podido dar cuenta de que Valladolid está cambiando de cara de manera radical. En primer lugar, en las formas, que me parece muy importante. Por cierto, tu antecesor, el actual ministro Puente, ha elegido este día y esta hora, qué casualidad, para visitar obras en la ciudad de Valladolid. Hombre, yo te sugeriría, querido alcalde, que hagas muchos más desayunos, porque así vendrá a haber muchas más obras. No solo en Valladolid y en Castilla y León, porque tiene muchas obras pendientes. En fin, yo creo que esto fuera de bromas, sí que es importante insistirle y pedirle al ministro que vaya avanzando con seriedad y con solidez las obras, tanto las viarias como las ferroviarias. Pero volvamos al alcalde de Valladolid, volvamos a Jesús Julio. Decía que se había notado un cambio en su forma de trabajar, ganándose el cariño de la gente. La verdad es que cuando uno pasea sin medios de comunicación por la ciudad o en distintos ámbitos, uno se da cuenta que conoce a la gente con nombres y apellidos, conoce sus problemáticas. Y no me refiero a la problemática social o la de la organización que representa, sino también las suyas personales, poniendo sobre todo a las personas en la vida cotidiana, en el ejercicio de su labor como alcalde y especialmente en las que tiene una especial predilección, que es a las personas que más sufren, que más necesitan, a las personas vulnerables. Ese es tu gran objetivo. Y está ese compromiso con los mayores, con el gran contrato de ayuda a domicilio, el más grande de la historia, para cuidar a quienes nos lo dieron todo, que son las personas mayores. O la creación de la concejalía para la atención a los jóvenes, que es una de las grandes preocupaciones. Las rebajas fiscales que has aplicado desde el primer día, también me parece muy importante. Y ahí quiero insistir en algo también relevante, hablando de infraestructuras. Tú has hecho hincapié en las infraestructuras, en lo que requieren y necesitan las personas de Valladolid, y que son nuevas infraestructuras, y no poner la ideología por encima de los intereses de Valladolid y de las personas de Valladolid. Si hablamos de la movilidad, vemos cómo ha mejorado notablemente en estos meses, y es muy importante la movilidad en una ciudad como Valladolid, en cualquier gran ciudad. Y también te estás oponiendo, estás luchando contra las poderosas fuerzas que se oponen en avanzar en ese soterramiento que necesita la ciudad de Valladolid, que es favorecer una ciudad sin barreras, una ciudad sin divisiones. También apuestas por la mesa de automoción. Desde luego, si hay una ciudad que se puede identificar con la automoción en nuestro país, es Valladolid. Hay varias ciudades más, pero desde luego Valladolid es de las principales ciudades. O tu apuesta por revitalizar el turismo, que también me parece muy importante. Y algo muy tuyo y muy que se echa en falta en la política actual hoy, que es el diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento con los poderes públicos, la capacidad para trabajar juntos por las personas. Algo en lo que coincido plenamente y hemos compartido en muchas ocasiones, más allá de responsabilidades o rangos o cargos, el trabajo de poner a las personas en el centro de la vida cotidiana y de nuestras responsabilidades. Y en ese sentido sí tengo que decir que hoy, a la casualidad también que voy a realizar una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de las Cortes. Yo voy a esas reuniones con la intención de llegar a acuerdos en beneficio de las personas de Castilla y León. Y confío que todas las fuerzas políticas que acuden a esa invitación también vayan pensando en Castilla y León y no en las estrategias políticas o partidarias. Yo creo que va a ser el momento en el que vamos a poder ver quién quiere trabajar desde Castilla y León y por Castilla y León o trabajar por los jefes de Madrid. Yo ahí no me voy a extender mucho más. Podría hablar de la red de calor que va a permitir a muchas familias de Valladolid no solo apostar por el medioambiente sino rebajar la factura eléctrica. Podría hablar también de la nueva estación de autobuses, la remodelación de la nueva estación de autobuses que me parece especialmente relevante. Son muchos proyectos. Podría hablar de muchos más pero tengo que dejarle algo al propio invitado. Yo creo que tu objetivo que estás poniéndolo en marcha y está avanzando claramente es que Valladolid sea más amable, sea cada vez más moderna y además sea sobre todo más saludable y más atractiva. Yo creo que Valladolid siempre se merece lo mejor y se merece también tener el mejor alcalde y ese se llama Jesús Julio García Carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.